Ya estamos listos, dispuestos Van a dar comienzo Ahí está la primera máquina que nos den el tiempo, atención Largaron todas las máquinas que estaban en grilla Excelente largada de las máquinas Excelente largada de las máquinas Pablo Yarur en estos momentos es la primera ubicación El primero es para Pablo Yarur El segundo es para Ariel González El duelo por la tercera ubicación está bien emocionante Ahí tenemos a Alfredo Astudillo con Cristian Medrano Cuarto para Ángelo Soto Uy, miren ahí como van en estos momentos aplaudiéndose a los pilotos Pasa también Arnoto Soto a la quinta ubicación Vamos a esperar el paso de la... Acercándose al paso por meta ¿Quiénes son los pilotos? Atención, parece que hay... A ver, parece que hay un incidente allá No, no, no Estos pilotos quieren dar espectáculo en esta fecha Vamos a esperar el momento cuando pase por la Chicana para acercarse a la zona de meta Acá viene en estos momentos Pablo Yarur Oye, mira como derrape Rally Atención Medrano Primero para... Primero para Yarur Segundo para Medrano Atención, cuidado, cuidado, cuidado Ay, eso es excelente Como controla esa máquina Arnoto Soto es excelente Como controla esa máquina Vamos a ir con las posiciones Primero para Yarur Segundo para González Tercero para Medrano Cuarto para... Ángelo Soto Tríctor, no, no Soto Sexto para Alfredo Estudillo Séptimo para Juan Carlos Peño Octavo, Marco Cortés Cerrando Héctor Urrea Una vuelta más para el puntero Para Pablo Yarur El segundo lugar para Miguel González El tercero para Cristian Medrano Cuarto para Ángelo Soto Mira como derrapa Ángelo Quinto para Arnoldo Soto Bien, en estos momentos El sexto lugar para Alfredo Estudillo Juan Carlos Peña Se viene acercando Peligrosamente para arrebatarle la posición Después viene la máquina de Arnoto Cortés Y sale... Ay, mira como Arnoldo ahí Casi se sale de la pista La máquina número uno Que es Pablo Yarur La máquina número dos Aquí hay 10 segundos de retraso Y en el auto uno Al dos, al tres Hay ocho Dicencia Segundo Nada más Siempre en primer lugar El número 24 De Pablo Yarur El SUV Que vamos a esperar A que salga en estos momentos Por la zona de... En la recta Acá viene justamente El puntero Acá viene el puntero Cumpliendo una vuelta más El segundo lugar Acá viene para Ariel González Ariel González el segundo El tercero para... Cristian Medrano Y Angelo Soto El piloto de Las Cabras Se viene acercando Peligrosamente Le quiere igualar Las acciones al bailarín El quinto para Arnoldo Soto El piloto de Las Cabras El auto de Alfredo Trudillo Técnico Cangalo Peña Octavo de marco José Cerrando Escururrea Son las posiciones En competencia De la categoría 1600 potenciados Si yo tengo que verlo Lo que diría Con el alumno Es cuando Toda una curva Es flota Y que da fuerza A todos Porque estamos Durando tantos años Tantos años Es flota Es curva Al flotarse El auto se levanta Y ahí es donde Es precisa El cambio Y ahí es donde La circunstancia Porque él no la baja Él no es la circunstancia Monomarca Él solamente Dispone Del auto El 80 Monomarca Monomarca Corsa La zona de grilla Monomarca Corsa La zona de grilla Oye el duelo Por la tercera ubicación Está emocionante Déjame decirte Medrano Ángelo Y Arnoldo Los tres luchando Por la tercera ubicación Los tres Nissan B16 Acá viene El cuarto El quinto lugar Para No El sexto lugar Para Alfero Azudillo Que está siendo presionado Por Juan Carlos Peña Acá viene El duelo Ahí están los hermanos Vamos a ver Cómo siguen las acciones Entrando a la zona De la extensión Del circuito Medrano Ya está siendo presionado Por Por Ángelo Soto El piloto de las cabras Mientras que Acá viene Justamente una vuelta Más para Yarur Pablo Yarur En primer lugar Máquina 24 Ariel González Al segundo Máquina número 47 El tercer lugar Es para Medrano El cuarto lugar Es para Ángelo Soto El quinto lugar Para Arnoldo Soto Pasa el sexto lugar Para Alfredo Azudillo El séptimo Para Juan Carlos Peña El octavo Para Marco Cortés Y el cerrando El grupo Héctor Urrea En el auto 666 Recto de Rengo El Corsa A la grilla Bueno Marca Corsa A la zona de grilla Mientras vemos Que Oye La emoción Es por el tercer lugar Pero estamos Está Pero Esa es una guerra Sin cuartel Entre Medrano Soto Y Soto Una vuelta Vamos para Yarur Una vuelta Vamos para Yarur Que va en estos momentos El primero Ariel González Segundo Acá viene Cristian Medrano Mira Ahí están Dos hermanos Mira Arnoldo Se lo está jugando Quiere pasar A su hermano Ahí le da el paso Arnoldo Pasa el cuarto A ver si pasa el cuarto Arnoldo Justamente Cuarto lugar Para Arnoldo Soto Vamos a ver Cómo siguen las acciones En la máquina Número Ay Mira Dejó a un poquitito Desacomodado Estamos a un giro Ok Un giro para terminar Esta La primera manga En la categoría De los 1600 potenciados A la grilla Monomarca A la grilla Corsa A la zona de grilla Vamos a quedar Con el puntero Vamos a quedar Con Yarur Viene en estos momentos Hacia el puntero Una vuelta más Para la máquina 24 Pasa en estos momentos Con la curva 1 Atenta que está A A A A A A A Mira 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 A A Arnoldo Soto Hasta la segunda manga Hasta la segunda manga Se está lleno Medrano Con la segunda Menalita Algo pasó Pasa Pasa Juan Carlos Peña Pasa Marcos Cortés Y pasa Héctor Urrea Nos quedan pocos metros Para completar Esta primera manga Categoría 1600 potenciado Atención acá Vamos a esperar El puntero Se viene acercando Atención Últimos metros Para Pablo Yarur Primer lugar Ariel González Segundo lugar Esperamos al tercero Que sería Arnoldo Soto Cura Cabí Arnoldo Soto Cura Cabí Tercer lugar Cuarto lugar Ángelo Soto Las Cabras Esperamos al quinto A Alfredo Estudillo Alfredo Estudillo El quinto lugar Acá viene Número ocho Alfredo Estudillo Quinto lugar Sexto para Juan Carlos Peña Séptimo Para Marco Cortés Y octavo Héctor Urrea El quinto lugar El quinto lugar El quinto lugar